¡Hola, hola Darkrens! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy les traigo información importantísima. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del bug que le subí ayer, en la que le subí pues el bug del Titanfall 2. Y en el día de hoy pues voy a traer la segunda parte, voy a traerle tres juegos que te van a poder buggear gracias al servicio de Aplay. Y pues el día siguiente o si no el pasado les traigo ya serían pues los que quedan, que son los menos importantes a mi punto de vista. Pero los más importantes se los voy a traer hoy, así que quédate porque te va a quedar el nepe como el negro del Whatsapp. Bueno chicos, entonces vamos a empezar por el primer juego que he conseguido, que es uno de los mejores que vamos a buggear. Y también pues uno de los más importantes que es el Mass Effect Andromeda y para eso pues nos vamos a dirigir a la Playstation Store como siempre. Y allí pues vamos a buscar el juego Mass Effect. Vale, vamos a buscar, pero especialmente el que diga Mass Effect edición recluta deluxe de Mass Effect Andromeda. Vale, solamente esta edición, porque allí vamos a descargar la demo gratuita, ¿vale? Entonces allí le tienen que dar a descargar la demo gratis. Para poder pues luego, como ya saben, los que ya vieron el video de ayer, eliminarla y luego empezar otra vez pero con el juego ya pues completo. Entonces, ven allí que pesa unos 44,562 GB. Bueno pues eso lo van a tener que eliminar, eliminan ahí la descarga, ¿vale? Vale, esperan, entonces vamos ahora al Playstation Store. Ahora, en el Playstation Store vuelves a buscar el Mass Effect 2, perdón, el Mass Effect Andromeda. Y ahora vas a buscar el que diga el juego completo de la edición normal, que sería esta, ¿vale? Allí no hay demo, entonces vas a tener que darle a descargar. Como ya tienes el servicio de Aplay, pues allí le vas a dar a descargar. Y entonces esto ya no lo vas a eliminar, sino que vas a esperar hasta que se descargue completamente, ¿vale? En el juego se te va a quedar para siempre. Vas a tener los trofeos y no hay ninguna fecha de expiración. Eso lo podemos comprobar ya pues cuando se descargue. Eso lo vamos a ver. Chicos, el juego ya se me ha descargado, tardó un poquito, porque son bastantes gigas la verdad. Y bueno pues, como ven aquí, estaba comprobando a ver si ya daba trofeos, ahora mismo se lo voy a enseñar. Vemos que no hay ninguna fecha de expiración, esa es la mejor señal que pueden tener para buggear este juego. Aquí también les enseño el otro juego que es Knockout City, que también nos pone fecha de expiración. Luego ven aquí también me da trofeos, lo busqué para siempre. Luego también se los muestro. Pero la metodología es la misma. Simplemente que con este juego Knockout City, pues van a tener que tener PlayStation Plus, porque parece que la demo no aparece si no la tienes. Es lo que he leído, ¿vale? No sé si es cierto. Yo creo que como tengo Plus, pues entonces pues he podido canjear la demo. Entonces, ya una vez que ya ven aquí, entre el juego, más el pego de Andromeda. Estaba ahí pues jugando la primera misión, la introducción. Y pues ningún problema, la verdad. Qué mala verdad. Además el juego es una pasada, trata de alienígenas. Trata de descubrir nuevas galaxias. Y la verdad que es muy muy recomendable. Bueno gente, pues aquí tenemos ya el siguiente juego. Como les dije antes, el Knockout City. Yo no sé si es verdad eso de que si no tienes el Plus no te aparece la demo, la verdad. Pero dicen que también si no tienes PlayStation Plus puedes probar en la Store de Estados Unidos. Y ahí sí te va a aparecer la demo aunque no tengas PlayStation Plus. Así que si no te aparece, ya sabes, tienes que crearte una cuenta en Estados Unidos. Y aquí como siempre ya les digo, es lo mismo, ¿vale? En todos los juegos va a ser lo mismo. Descargar la demo. Cogen, eliminan la descarga. Luego vuelven. Y vuelven a descargar, pero es así ya pues con la opción de EA Play. De la suscripción del Electronic Arts Play. Que es como el PlayStation Now, pero de EA. Vale, pues ahí como ven ya la elimino. Luego vuelvo al PlayStation Store. Y entonces vuelvo a descargarla. Simplemente eso. Y el juego se te queda para siempre. Con trofeos como antes. Que ya mostré que no tiene ninguna fecha de instalación. Y con unos trofeos. Todos, absolutamente todos. ¿Vale? ¿Vale? Bueno chicos. El último juego que les quería mostrar que se me ha quedado buggeado para siempre. Es el juego de un Ravel. Es el más pequeño de todos. Pesa unos 3 GB. La verdad muy fácil de descargar. Y también pues obviamente. Se me quedó para siempre. Y no hay fecha de expiración. Y usé el mismo método que en otros juegos. La verdad que es exactamente hacer lo mismo con la demo. Y como ven también tiene los trofeos. Ahí sincronizando con PlayStation Network. Se me quedaron todos los trofeos. Y simplemente pues para que vean. De que todo funciona perfectamente. Y solamente pagando un euro a la suscripción de EA Play. Son los juegos que vamos a poder buggear. Ya saben que hay unos cuantos más. Así que se los traeré en el próximo video. Así que chicos. Esténse muy atentos. Activen la campanita. Dejen sus comentarios. Denle like. Y suscribanse al canal. Todos los nuevos para más bugs. Sin nada más que decir chicos. Yo me voy a probar estos juguitos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.